En el Evangelio de este día viernes, escuchamos que Jesús dijo a los sacerdotes y a los ancianos del pueblo, escuchen otra parábola, un hombre poseía una tierra y allí plantó una viña, la cercó, cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia, después la arrendó a unos viñadores y se fue al extranjero. Cuando llegó el tiempo de la vendimia, envió a sus servidores para percibir sus frutos, pero los viñadores se apoderaron de ellos y a uno lo golpearon, a otro lo mataron y al tercero lo apedrearon. El propietario volvió a enviar a otros servidores, en mayor número que los primeros, pero los trataron de la misma manera. Finalmente les envió a su propio hijo pensando, respetarán a mi hijo. Pero al verlo, los viñadores se dijeron, este es el heredero, vamos a matarlo para quedarnos con su herencia. Y apoderándose de él, lo arrojaron fuera de la viña y lo mataron. Cuando vuelva el dueño, ¿qué les parece que hará con aquellos viñadores? Le respondieron, acabará con esos miserables y arrendará la viña a otros que le entregarán el fruto a su debido tiempo. Jesús agregó, no han leído nunca en las escrituras, la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular. Esta es la obra del Señor, admirable a nuestros ojos. Por eso les digo que el reino de Dios les será quitado a ustedes para ser entregado a un pueblo que le hará producir sus frutos. Los sumos sacerdotes y los fariseos, al oír estas palabras, comprendieron que se refería a ellos. Entonces buscaron el modo de detenerlo, pero tenían a la multitud que lo consideraba un profeta. El pueblo judío era el pueblo de la herencia, es decir, el que había recibido la elección de Dios, bendecido y cuidado, con los ojos puestos en la venida del Mesías que reestablecería los tiempos gloriosos. Pero esta herencia no lo hacía propietario exclusivo, sino simple administrador. Los escribas y fariseos se habían arrogado el derecho a disponer de los bienes espirituales juzgando a los demás. Y por eso buscarán eliminar a Jesús, a quien no sólo no le creen, sino que además lo consideran un estorbo por sus enseñanzas. Aduñarnos de la fe es siempre una tentación. Y en este tiempo de cuaresma nos podemos preguntar si a veces no nos cerramos a la acción del Espíritu que sopla donde quiere, o a las enseñanzas de Jesús que siempre nos desinstalan. Si a veces no dejamos de escuchar con tal de defender nuestras posturas y así cerramos la puerta a los demás. Si a veces no buscamos defender nuestros espacios de servicio o de poder, rechazando a cualquiera que consideremos una amenaza. Lo que nos pide el Señor es que demos frutos. Estar tan obsesionados por querer mantener el dominio sólo nos vuelve estériles, porque la viña del Señor no crece sin la colaboración de todos. Un hombre se marchó a tierras lejanas y dejó a sus criados cuidando su heredad. Les dejó en un sufructo dinero y confianza y dijo que algún día pensaba regresar. Y rezamos juntos esta oración. Señor, quita de mi corazón el deseo de adueñarme de la fe. Recuérdame que soy un administrador de tus bienes para hacerlos fructificar. Amén. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo los acompañe siempre.